El Salón Consistorial fue escenario de lanzamiento de actividades con motivo de la festividad de Corpus Christi 2016, las cuales incluyen ferias comerciales, gastronómicas, artesanales y ceremonias religiosas. Sandra Cerna Merino, gerente de Centro Histórico, hizo hincapié en la importancia de la celebración de Corpus Christi, tanto como historia, como actividad que atrae la presencia de turistas nacionales y extranjeros. Una festividad religiosa que está inmersa dentro del calendario cristiano, esta festividad es itinerante, se da 60 días después del domingo de Pascua, y está inserto en el Perú, tanto en Cusco como en Cajamarca, y ahora en algunas otras ciudades, dentro de un calendario religioso y también dentro del calendario turístico. Cajamarca y Cusco son ciudades privilegiadas con la celebración. Cajamarca se pone en vitrina para exhibir toda su riqueza cultural, una oportunidad que no puede pasar desapercibida. Es así que acompañada a esta fiesta religiosa, tenemos también muchas muestras del fervor popular del pueblo cajamarquino, el cual se ve reflejado en la presencia de clarineros, en la presencia de chunchos, en la presencia de artistas plásticos y también artesanos que elaboran vistosas alfombras, que son parte del atractivo, no solamente de la festividad religiosa, sino de la festividad de la expresión cultural y artística de Cajamarca. Por su parte, Edita Bazán, subgerente de Cultura, informó que dentro de las actividades se ha establecido un conversatorio sobre fe y tradición, el cual se desarrollará el día martes 24 de mayo, a las 6 de la tarde, en el Salón Consistorial.